No fue París, fue Buenos Aires. No fue París, fue Buenos Aires, por eso no me asusta el movimiento, soy del tango, la brisa se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La mercancía aburrida que estaba agarrando un tango de guitarra. Una hernia que puede sola hacer la vida sola, amar la soledad. Y el borracho sediento te bebe sin parar, recordando a su madre de esa novia infernal. Y se emborracha y piensa que todo le da igual. Y las manos le tiemblan de tanta impunidad. Y de cara a su vientre y quisiera olvidar y olvida, más no el nombre de que se matara. Soy del tango, los perros ecuménicos. Los perros que presencian el crimen pasional. Que cual tontos o loco le ladran a la luna, cuando en la silla ya se llamaba en portales. Una daga de miedo, se esclavo de su garganta. Una daga de celo, la condena a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror, que sin amarla, la mató. Y después, soy del tango, el amigo del alma, que no llega a doce, allí donde lo esperas. Que te bate la justa, cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Soy del tango, el patazo de la noche de reyes, el que mató a su amada por verla sonreír. Con un hombre en los brazos, con las piernas abiertas, amante enloquecido del puñal, la mató sin brazos. Y también, soy del tango, el obrero que roba, pensando en su trigo, como su muchacho de acá. Hoy del tango, la noche, encerrada entre becas, el valor de la esquina, ya no viene a lucrar. ¡Bravo! 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 ¡Maravilloso! ¡Bravo!